Tenemos la nueva actualización de Minecraft Trogla 1.20.50 Donde agrega todo el contenido de Minecraft 1.21 la mayoría Y una nueva pantalla y nuevo rediseño a los murciélagos Comencemos con el resumen Los arrones han sido mejorados ya que ahora podemos guardar los ítems Dentro de ellos como si fuera un cofre con unas nuevas partículas y un nuevo sonido Lo podemos guardar hasta 64 los que se puedan stackear Pero como una espada que no se puede stackear solo se puede guardar uno Lo podemos llenar con un soltador, un hopper y un Minecraft con hopper Y lo puede detectar el comparador Ahora podemos guardar 64 jarrones en un cofre Y lo podemos romper con cualquier proyectil Le cambiaron la textura al murciélago ¿Qué? O si, lo hicieron, lo cambiaron y ahora este es el nuevo Está más bonito y ahora se ve más realista ¿Qué opinas? ¿Te gusta el nuevo diseño del murciélago? Dime abajo en los comentarios La sección de cómo se juega ha sido mejorado porque miren Miren estos bellos artes conceptuales Wow, esto es mejor que el antiguo Porque miren aquí explica mejor de cómo se juega El Minecraft de Pocket Edition Nah, Wara, este es que lo hicieron muy bien Y abajo está la enciclopedia que es el antiguo Y dime, ¿te gusta esta nueva pantalla de cómo se juega? La paridad de Java es que ahora las brujas le arrojan pociones de salud instantánea de regeneración A los Pillagers en la Rage a los alienos Pero, no sé, se quedan tiesas, no hacen nada Van a tenerlos argentinos, por favor, perdónenme Persona de Argentina fue sin querer queriendo Sin ofender, pero su nariz es demasiado enorme Y agregaron de forma experimental las cosas nuevas de la 1.21 Como la puerta, la rampilla, la rejilla Estos nuevos bloques sin cerrado de cobre Y los demás nuevos bloques de TUF Además que agregaron el crafter El crafteador automático Eh, que no sé cómo funciona porque no sé mucho de resto En pocas palabras, una mesa de auto-crafteos legalmente Y eso ha sido todo de las reviews de la 1.20.50 Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse, darle like, es completamente gratis Y activar la campanita y notificaciones para estar primero en llegar a los estrenos Yo soy Sebocraft y los veo en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete!